Este encuentro es realmente, como ya lo dice la palabra, es una juntada de motos de diferentes partes del país que están arribando al Cóndor ya desde el día de ayer, empezaron a arribar y estamos esperando hasta el día sábado solo tenemos tres días, prácticamente dos, que son el viernes y el sábado porque el día domingo es desconcentración entonces vamos a estar recibiendo gente, digamos, de diferentes lugares ya tenemos gente de Puerto Deseado, de Córdoba, gente de La Pampa que ya se ha acercado, Saliqueló y nada, es una fiesta de las dos ruedas como nosotros decimos, pero siempre también abierta a la comunidad en eso siempre queremos dejar la invitación, el día sábado, yo sé que hay muchos chicos, sé que hay muchas familias que les gusta mucho el tema de las motos y el día sábado se va a hacer una caravana a las 18.30 por todo lo que es la salida del camping donde nos vamos a juntar, sí, en el camping la Mutual del Banco acá del Balneario El Cóndor y de ahí vamos a ir para todo lo que es Costanera hasta la rotonda, digamos, central donde están las letras del Cóndor, sí, el cartel, salimos a la Ruta Provincial 1 y de ahí con destino al memorial ahí vamos a hacer una entrega de presente, tendremos unas palabras de la gente de Malvinas también que nos recibe ahí en su lugar y después de eso estaremos bajando para una exposición en el Paseo de Artesano del Balneario El Cóndor eso es por ahí abierto para que la gente se pueda acercar, se pueda llegar, algo que decíamos a la caravana se puede sumar la gente que quiera con la moto y la cilindrada y después sí, nosotros en lo que son los espectáculos por cuestiones de derecho de espectáculo y demás, tenemos una entrada, sí, para todos aquellos que quieran ir a ver las bandas y demás, tenemos una entrada para que puedan llegar a acceder en el horario de escenario que es de 21 horas en adelante estamos esperando un número de aproximadamente 300, 400 motos, sí, convengamos que a veces tenemos 300, 400 pero a veces son también la cantidad de acompañantes que vienen, no se contabilizan con todo lo que son las motos así que la idea es esa, que sea un gran número, también tenemos todos los locales y muchos amigos y hermanos acá que nos acompañen localmente y que también han hecho posible que este encuentro pudiera ser realidad nuevamente los esperamos, acérquense por el Cóndor, ahí vamos a conocer, vamos a hacer algunas notas si quieren con gente también que viene viajando bastante, tenemos inclusive en la página nuestra de Águilas Rutera de la Patagonia y pueden ver historias inclusive de viajeros que están peleándole la nieve al barro de diferentes puntos del país que ya vienen llegando ¡Gracias! ¡Gracias!